Como si no rompiera un plato, así llegué a este lugar. Pero una vez adentro, no solo rompí un plato, sino la vajilla completa. Es simplemente destrozar cosas en un cuarto de liberación de estrés. Y es un lugar en donde te puedes volver loco y hacer todas las cosas que siempre has querido hacer, como romper platos, vasos o agarrar un bate de béisbol y estrellarlo contra una impresora. Y con un buen equipo de seguridad, comenzamos la aventura. La seguridad es importante, así que nos cubrimos completamente. También le damos guantes y una visera que cubre la cara y el cuello. Sacar de tu cuerpo o tu mente toda esa energía negativa y enfocarla en un plato. Puedes agarrar un plato y escribir algo como mi exnovio, y simplemente lo tiras. Aquí son libres de escribir cualquier cosa que les molesta o les estresa. Alguna gente escribe ahí Donald Trump. ¿Pero de dónde salen todos estos artículos para romper? Yo proporciono todos los artículos, o el 99% de ellos. Los agarro del centro de distribución de Google o de la misma tienda de Google. Ventas de garage, donaciones, etc. Dos tercios de las personas vienen por diversión y salen con una gran sonrisa en sus caras. Y el otro tercio del porcentaje viene cuando están estresados por exámenes finales, o pueden ser que se acaban de dejar o están pasando por un divorcio. Lo llamamos un lugar seguro para perder el control.